Guarda un segundín, a ver. Mateo Fernández, Mateo, tenemos la lista ahí de los jugadores de última hora, más o menos, ¿no? De las últimas horas, ¿no? Así es, Josep. Aquí tengo la lista, nos la entregaban justo en directo. El responsable de competiciones de la Liga de Fútbol Profesional nos hacía entrega de esta lista con todas las altas y las bajas del fútbol español en este mercado de invierno. Un total de 73 altas con 31 jugadores que han sido dados de alta en la Liga BBVA y 42 en la Liga Adelante. No sé si podéis ver aquí la lista, el listado, con todos los jugadores. A ver que está también Emanuel Adebayor, el jugador de Real Madrid. Déjame decir que gracias a la Liga de Fútbol porque ha esperado a iniciar la rueda de prensa a que conectara Punto Pelota, de verdad, gracias a la Liga de Fútbol porque se han portado fantásticamente bien, esperando la conexión nuestra. A ver, si te parece, Mateo, vamos con nombres. Habrá que seguramente 10, 12, 15 los más llamativos. Y Diego, tenemos que hacer una definición, le ponemos adjetivo, si os parece. Los de primera división. Sí, vamos a la Liga BBVA y de la Liga Adelante creo que Bullo me decía que él quiere el Celta. Vamos a... El Celta como equipo gallego es importante que suba para la comunidad. Por eso Bullo me pedía el Celta. En Tenerife no está cerrado aún, y en Las Palmas tampoco. Exacto, cuidado lo que pasa en las cifras. Cuidado porque aún no está cerrado. No te vayas que en 12 minutos cuidado con lo que pasa con el Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas. Claro, cuando yo estaba ahí... Vamos allá, con rapidez, vamos a ver si salimos de dudas. Josep, comentarte ante todo que estábamos pendientes del Racing de Santander. Ha sido el equipo que ha protagonizado con el jeque indio, con los millones que traía el Racing de Santander. Ha protagonizado estas últimas horas. Han fichado, han conseguido la cesión de Giovanni Dos Santos, que llega del Tottenham, un ex del Barça. Y ha sido el movimiento de última hora. Nos han avisado de que había otros dos movimientos, pero como ha informado el responsable de la Liga en directo, han sido dos movimientos de la Liga adelante. Así que ha sido Giovanni Dos Santos el último fichaje del Racing. Estaban detrás de un delantero, parecía que iba a ser Ziggic o Klose. Pero a última hora, a las 12 menos algunos minutos, se han roto las negociaciones por los dos delanteros. El Racing se queda sin delantero para lo que queda de temporada. Buscaban uno de esos dos y al final. Perdona, Mateo, y es que tiene un lesionado que es Óscar Serrano. Y por lo tanto, de una Liga exterior, en los próximos días puede llegar al delantero. O sea, habría un margen por sustitución. Por larga duración, lesión de larga duración. Quizá por eso no se ha precipitado. No hay esa urgencia que parece... Vale. Está bien, está bien, está bien. Por fin, pedían 7 millones al contado. Por 7 pedían. Estaba el hindú y... Por eso, por eso. Indú debe ser que eres tonto, es hindú, pero el hombre tiene pasta, pero es tonto. Y Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos lo que le va a aportar al Racing es verticalidad. Es un jugador eléctrico, buen regate, buen disparo. Y sin embargo, vamos a ver cómo viene, porque en el Tottenham no tuvo continuidad. Pasó por Galatasaray sin pena ni gloria y por el Eastwood Town, que no es lo mismo que la Liga BV. Ahí, Mateo. Otro jugador que tenemos en el listado y se ha producido también el fichaje en el día de hoy es Javito. Llega del Aris de Salónica cedido al Deportivo de la Coluna. Hablamos con él en un partido de... Sí, cuando le ganó el Aris, precisamente ahí en Grecia, al Atlético de Madrid, con un gol suyo. Para jugar por la derecha puede incorporarse bien de media punta. Va a aportarle mucha llegada por esa banda y el Deportivo necesita un hombre de sus características, de la cantera del Barça, Javito, que no pudo triunfar en la Liga BV. Mateo, otro. Al Deportivo también llegan Chisco y José Sand al Deportivo de la Coluna. Dos delanteros, lo tiene aquella delantero, Chisco ya lo conoce, y Pepe San, el argentino que triunfó en Lanús y ahora estaba en el fútbol árabe. Al Zaragoza, Paulo Da Silva, procedente del Sunderland. Este es un fichaje muy de Aguirre, lo conoce bien, es paraguayo, internacional, 31 años, del Sunderland, y no ha tenido mucha continuidad en Inglaterra, pero es contundente, rocoso y le va a venir bien a la Zagamaña. Akiro, el japonés, se ha ganado una ficha en el Mallorca para lo que queda de temporada. Sí, y en Aga, Akihiro y en Aga, parecía que no iba a tener ficha, pero finalmente Kabenagi se va a marchar al Internacional de Porto Alegre y ya esa ficha de extranjero, uno de los nuevos talentos de ese Japón, campeón de la Copa de Asia, aunque él no ha estado. Del Cerezo, Saka, y tiene mucho talento, esperemos que le salga mejor que Hugo. ¿Cerezo, Saka? Del Cerezo, Saka. Nada que ver con Enrique Cerezo. Nada que ver con Enrique Cerezo para aquellos que ponéis cara como... De que Enrique tenía un equipo allí. Es Japón. Un jugador, Josep, en el que tiene muchas ilusiones, esperanzas puestas, es en el Levante, que han conseguido traer a Jefferson Montero, un jugador del Villarreal, un extremo derecho. Un magnífico, magnífico futbolista, para la banda, rápido, fuerte, le va a venir muy, muy bien al Levante y sobre todo a la Liga BVBA. Su oportunidad, además, no tiene mucha continuidad en el Villarreal. Y luego, pues, por comentarte, bueno, no sé si sabremos, pero los últimos jugadores que se han inscrito eran dos jugadores de la Liga Adelante. El Girona ha inscrito al italiano Bianucci, un jugador que han sido los dos últimos en inscribirse. El Girona ha inscrito al Bianucci y el Valladolid a Ferreira. William Ferreira, el uruguayo. William Ferreira y Gianucci son jugadores que no están todavía muy conocidos en España, tienen todavía progresión, son jóvenes. No tienen ni idea de quiénes son. No, sí, sí. No será Bianucci, ¿no? No será el primo de Messi, que jugaba en Alemania. Un amigo mío, cuando llegaba ese balcesto, decía, 2-10, pivo, va bien, rebotea. Pero preguntar si es Bianucci, porque yo sé que el primo de Messi que estaba en la Bundesliga, estaba negociando con el Girona. No sé si es el caso de que sea Bianucci, que es argentino, es el primo de Messi y Rosario. Jugaban en el Múnich 1860. Exacto, exacto. Yo sé que por lo menos el padre de Messi, que es un representante, estaba negociando con el Girona. Bueno, al final repasamos algunos jugadores más. Gracias, Mateo. Si hay alguna novedad con Tenerife y Las Palmas, entramos enseguida desde la Liga de Fútbol, ¿vale? Hasta luego, Mateo. A ver, ¿y quién es quien quiere que yo...? Ya hemos repasado todos los que se han cerrado en el día de hoy. Vale, gracias, Mateo.